Disculpa la molestia, pero tengo que estresar Esta vista me agrada, pero exigo un poco más Siempre sigo sincera, voy a ver lo que siento Cuere el atrevimiento, aunque me vaya a cachetear Póngame atención, si a usted le gusta el sexo Me invito a la aventura, no sea la aventura Yo trago protección, usted traga su cuerpo De viernes a domingo yo la quiero utilizar Tenemos 12 horas para cruzar todos los estados